Si a la siesta se escucha el gemido del crespín Si a la siesta se escucha el gemido del crespín Con coros y urpilita la tarde llega a su fin Ya se empieza el monte a alegrar con las aves naturales El bombo sigue el compás que va muriendo en los pajonales El cacuy se lamenta del árbol quiere bajar Salamanca empieza a llamar con música melodiosa Y un viejo que en su compás va maldiciendo sus malas cosas Porque teme al mandinga que le lleve a su moza Milenarias leyendas se han perdido en el monte Milenarias leyendas se han perdido en el monte Al duende con sombrero lo han visto por el norte La llanar que empieza a llamar haciendo sonar sus alas En el claro del monte el hombre diablo bailó hasta el alba Cosas hay en el monte que no puedo comprender Hay tristeza que enriquecer con el sabor de algún canto Misterio del monte y ser que en la alegría se vuelve llanto Ay, 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 que cositas que enseguida les cuento